Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de orquesta por parte de la Alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vamos a trabajar con el ejercicio número 5. Entonces, para este ejercicio yo le bajé la velocidad al metrónomo para que nos puedan seguir. Si ustedes se dan cuenta con los videos anteriores a este, podrán notar que el metrónomo va más lento, ¿ok? Entonces, recuerden que vamos a empezar con un compás de silencio de cuatro tiempos, porque estamos en un compás de cuatro cuartos, ¿ok? Por ello es importante que contemos bien los pulsos, el tiempo, ¿vale? Escuchen, es 1, 2, 3, 4, más agudito, el 1 es el más agudito, escuchen bien, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar chicos, ¿vale? Un, 2, 3, 4. Tach, 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 tach ok, estos videos lo pueden repetir las veces que sean necesarios recuerden que son de ustedes para que lo puedan poner en práctica en casita, las veces que ustedes quieran, para que vayamos teniendo mejores habilidades en estos ejercicios hasta la próxima chicos, cuídense chau